Hola que tal amigos de youtube, mi nombre es Diana Basquero y bienvenido a su canal Bueno amigos, hoy vamos a hacer un video cooperando una retroescavadora Estamos en un depósito de chondarra, como pueden ver Y pues vamos a ver como nos va a hacer, es mi primera vez que voy a manejar este tipo de maquinaria Y pues mas adelante cuando ya sepa un poco mas, les explicare a las personas que quieran aprender a manejar este tipo de maquinaria Y pues vamos a ver, vamos a ver Y pues vamos a ver Gracias por ver el video 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 Ayudarme a compartir este video Para que cada día esta familia se vaya creciendo Más y más Más y mucho más Y pues espero que les haya gustado este video manejando una retro Bye